Concluyeron en el Auditorio César Carrizales las actividades del segundo Encuentro de Poesía y Literatura que la Coordinación de Formación Humanística celebró desde el pasado 18 de abril, con la entrega de un reconocimiento por la trayectoria a Angélica Tornero Salinas, literata catedrática de la Facultad de Humanidades de la Máxima Casa de Estudios Morelense. La escritora Alejandra Atala fue la encargada de compartir la mesa de diálogo con Tornero Salinas antes de hacer entrega del reconocimiento y respecto a su trabajo poético comentó que «eso que ella ve como un anhelo y que siga cumpliéndose es como ve la poesía». Ambas leyeron piezas autoria de Angélica Tornero impresas en diversas publicaciones que comprendieron poemarios, antologías y recopilaciones. En la obra de La Galardonada predomina el mar como símbolo de lo eterno y lo intrínseco y comentó que su motivación es la búsqueda del significado y el significante.